Hay un día en que descubres que algo en ti cambió De pronto todo empieza a encajar Si notas que ahora todo puede ser mejor Esa es la señal, el momento de triunfar A brillar, el mundo voy a conquistar Las estrellas me guiarán Tanto voy a brillar, que el sol se esconderá Mi luz del cielo entero encenderá Voy a brillar Ya no hay nada en este mundo que me haga parar Ni más largas noches sin final Ahora escribo mi destino y ya no miro atrás Siento que ya llegó el momento de triunfar A brillar, el mundo voy a conquistar Las estrellas me guiarán Tanto voy a brillar, que el sol se esconderá Y mi luz del cielo entero encenderá Voy a brillar, y si un día esta luz perdiera intensidad Mi energía concentraré Y brillaré aún más Quiero con mi luz, quiero con mi luz Quiero que mi música te haga soñar Solo quiero disfrutar Solo quiero disfrutar, con mis amigos cantar Y con la punta de mis dedos las estrellas alcanzar A brillar, que el sol se esconderá Y mi luz del cielo entero encenderá Voy a brillar Voy a brillar